Donde todos tienen mucha alegría para darte. Junto a la mejor música. Bueno, cuando le sale. ¿Te imaginás vivir allí? Te invitamos a formar parte de... El Mundo Fantástico de Richard's Curry. Otra diversión que te espera. Todos los días en DATETI. Son tres amigos que valen por seis. Se entrenan todo el día para caer sobre los malvados con todo el peso de la ley. Haciendo lo que sea. El secreto. Sus traseros implacables. ¿Viste alguna vez algo así? El honor. Hace lo que ha hablado. Son los Super Duper Sumos. Otra diversión que te espera. Todos los días en DATETI. Super Duper Sumos. ¡A engordar! Son cinco chicas muy unidas. Que enfrentan al mal con el arma más poderosa. La belleza. La malvada. 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 La magia estará de tu lado si mirás Troys. Otra diversión que te espera. Todos los días en DATETI. Bumpy y sus amigos. ¡Tú la vas a gozar bien! ¡Bumpy y sus amigos! ¡Tú la vas a gozar bien!